Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al INAI que realizara una investigación en contra del periodista Carlos Loret de Mola con el fin de exponer sus ingresos a sus socios y su familia, el Instituto Nacional de Acceso a la Información le dijo no al presidente, donde Nuhad Ponce Curi, quien es la presidenta del Consejo Consultivo del INAI, fue quien le contestó al presidente AMLO que no es posible proporcionar dicha información ya que la obligación que rige al INAI es la de custodiar y garantizar la protección de los datos personales de cualquier ciudadano mexicano. Siendo esta la forma en que la presidenta del Consejo Consultivo afirmó que el INAI no es la autoridad competente a la cual se le pueda solicitar información sobre algún particular, sin importar quién la solicite y porque no está dentro del marco regulatorio. Por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui. ¿Cuánto ganan? A lo mejor lo de sus bienes, pues no, aunque también ayudaría mucho saber, Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan a intereses creados. Entonces no hay ningún problema que ellos ejerzan su periodismo incluso que calumnien, porque estamos en una época de mentiras, en el manejo de medios de guerra sucia. No importa, pero que la gente tenga información, porque nada más van a informar los servidores públicos. No, sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política. Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El INAI es un organismo autónomo que se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Y en ejercicio de sus funciones, tutela los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Encaminamos la actividad institucional del INAI al cumplimiento de nuestro deber de servicio público con la más alta responsabilidad y diligencia en estricto apego al marco constitucional y legal vigente. Esto en atención al principio de legalidad según el cual las autoridades solamente pueden hacer aquello para lo que la ley la facultad y de manera expresa. Siendo así, y en referencia a su petición consistente en que este instituto lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Lore de Mola, socios y familiares, se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada. El INAI no cuenta con facultades constitucionales si los adhesimos con cooking un plan y